Karina Peña, nuestra invitada, ella es la reportera a la que todos los días decimos gracias a Karina en nuestros diarios encuentros con la noticia a través de TV Chaco. Karina, gracias, aquí en El Chaco, qué bueno, bienvenida. Muchas gracias, agradecer de corazón a toda la ciudadanía de El Chaco, un saludo muy especial, muy cordial. Bueno, aquí nos encontramos trabajando con mis compañeros de la prefectura, realizando pequeños reportes aquí sobre el trabajo que viene realizando la prefectura de Napo, el doctor Sergio Chaco. Karina, estos encuentros de carácter provincial, como decimos en TV Chaco, el canal de la ciudad, el canal 4, bueno, obedece precisamente esos reportes que ustedes viven a diario con la gente, ¿no es cierto? ¿Qué significa para la reportera estar en contacto, el codo a codo, el viviendo día a día con los moradores, con la gente que hacen noticias, los protagonistas? ¿Sabe que nosotros tratamos de meternos en el papel de ellos, del ciudadano, y tratamos de transmitir las ideas que ellos proponen, y más que todo el trabajo que día a día se vive junto a los ciudadanos de nuestra provincia? Y más que todo las problemáticas que hay en el transcurso de la vida, nosotros tratamos de un poco investigar si hay casos de problemas o alguna cosa, para que estas noticias sean difundidas de la mejor manera. ¿Cómo la población aprovecha precisamente estas instancias de la comunicación para que ustedes se enteren de lo que pasa en el medio? Bueno, es muy importante que las personas, los ciudadanos mismos, participen de ellos. Ellos son los que hacen noticias, tanto en deporte, salud, en varios ámbitos. Entonces, nosotros qué tratamos de hacer es que los demás se conozcan el trabajo que realizan, o las actividades que se vive diariamente en la ciudad. Karina Peña, ¿cómo está metida en la población entonces de Aliteve? Aliteve está enfocado en tratar de tener conexión con la comunidad, tratar de, cada día, reforzar lazos de amistad, que nuestro pueblo se entere de las noticias, de lo que sucede a nuestro alrededor, tanto positivas como negativas, porque como usted sabe, no todo es color de rostro. Gloria, bienvenida a TV Chaco, el canal de la ciudad. Aquí estamos en el Polideportivo, aprovechamos de esta tu visita al Cantón, y claro, propicio para agradecerte también por todos esos informes a través de este gran programa que ustedes tienen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y estamos visitando aquí en la provincia, en el Cantón, en Chaco. Hemos estado aquí haciendo unos reportajes sobre el hermoso lugar que tiene el Cantón, en Chaco. Bueno, ¿cómo te sientes al ser parte de esta familia noticiosa? Me siento muy orgullosa y muy contenta por estar haciendo estos reportajes y compartiendo un poco más de nuestras historias. Y claro, para vivir el reportaje hay que salir, hay que visitar la provincia, hay que vivir de cerca los inconvenientes, los atractivos, la felicidad, la angustia y todo lo demás, ¿no? Sí, eso sí. ¿Te sientes a gusto entonces en este grupo? Sí, estoy muy contenta y estoy decidida por el trabajo que tenemos sobre la comunicación social. Bueno, ¿y qué nos puedes dar como mensaje en Quichua, por supuesto, porque aquí tenemos alguna población? Pedirte, por favor, para que la gente esté en sintonía de TV Chaco en Quichua, ¿eh? Chindayera, Cangunara, Cumbirana, Munánica y TV Chacora, Rikusha, Katinangichi, Caybi. Entonces, ¿qué dijiste? Que sigan a la sintonía de TV Chaco, que lo disfruten de este programa que tiene. Me encantó. Me encanta. Desde la entrada mismo a mí me encanta este lindo lugar, este sector perteneciente a nuestra provincia de Napo. Muy orgullosa de ser napense y de identificarme de alguna manera, porque donde yo voy a distintas ciudades de mi país, pues, llevo el nombre de Napo. Y el Napo consiste en varios cantones, varias parroquias, comunidades, muy lindo. Bueno, hace un momento estaba posando, ¿no es cierto?, para algunas tomas, ¿no? Hoy se van a Santa Rosa, ¿a dónde vas? Nos vamos al río Malo, esto queda en Santa Rosa, espero que vean este reporte. Esto es todos los días domingos a las 8 de la noche, estamos transmitiendo el programa Napo Marica. Entonces se van a la cascada del río Malo, ¿no? Exacto, a disfrutar de ese ambiente que es algo incomparable. Karina Peña, muchas gracias por haber conversado con TV Chaco y que Dios te bendiga. Un gusto. Gracias, muy amable. Hasta aquí amigos con Karina. Gracias. Para TV Chaco.